Lo que vamos a ver en esta experiencia es el funcionamiento de una bobina de Tesla, que es un generador de alta tensión que fue diseñado por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Estas bobinas admiten diseños muy variados y el que nosotros tenemos es un diseño muy modesto en el sentido de que conseguimos diferencias de potencial pequeño comparadas con las que se obtienen de ordinario con este tipo de aparato. La razón por la que nosotros hemos hecho una bobina que consigue diferencias de potencial tan pequeñas es que el trabajar con estos generadores entraña muchos peligros y de esta manera, aunque es peligroso y hay que tener precaución, minimizamos el peligro tanto al construirlo como al hacer la demostración. Nuestra bobina está constituida por, vamos a enchufar ahora esto a la red, tomamos la corriente de la red eléctrica y la corriente llega a un transformador ordinario, donde el voltaje que sale ya es más alto que el que nos da la red. Para conseguir aumentar más el voltaje utilizamos un circuito amplificador que está constituido por este puente de diodos que tenemos aquí y este condensador. El puente de diodos me da una corriente rectificada que tiene un rizado. Para minimizar el rizado es por lo que se tiene que poner el condensador aquí. Y esto, como os digo, consigue elevar la diferencia de potencial. La bobina propiamente dicha es todo lo demás y está constituida por este condensador de aquí, el ruptor, que ahora explicaré en qué consiste, y nosotros hemos cogido esto que es una bobina de encendido. En el interior de la bobina de encendido lo que tenemos es dos bobinas con distinto número de espiras, una pocas espiras y otra con muchas espiras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es de la siguiente manera. Tenemos un circuito que es el primario constituido por este condensador, el ruptor y la bobina con el menor número de espiras. Entonces nosotros, el ruptor, en nuestro caso es bastante artesanal, está formado por una escofina que unimos a un conductor. Cuando yo paso el conductor por la escofina, como esta tiene salientes, cierro y abro constantemente el circuito. De tal modo que dejo pasar corriente o no, muchas veces, cuando paso el conductor sobre la escofina. Eso produce que el condensador haya un proceso de carga y descarga en el condensador. Como hay un proceso de carga y descarga en el condensador, en la bobina del primario la intensidad de corriente está variando. Es decir, lo que consigo es tener un circuito oscilante, un circuito, lo que se llama un circuito LC oscilante. Esa variación de la intensidad en la bobina del primario lo que hace es que se produzca una variación del flujo del campo magnético. Al lado de esa bobina hemos dicho que tenemos otra con un número de espiras mayor, que es la bobina del secundario. La variación del flujo del primario hace que también haya una variación de flujo en el secundario y que se genere una corriente. Pero esta corriente, al ser esta bobina de más espiras, pues es de una tensión más elevada. Lo ordinario sería que aquí a la salida pusiéramos un toroide. Y ese toroide no necesitaría nada más porque la diferencia de potencial que se obtiene con bobinas más estándares que esta es tan grande que ioniza el aire y de ella se ven ya que salen unos rayos. Nosotros, como conseguimos diferencias de potencial más pequeña, a nuestra salida de la bobina del secundario, que es esta, le hemos de enfrentar otra punta de metal para conseguir una diferencia de potencial suficientemente grande para en esta zona ionizar el aire, es decir, volver el aire de esta zona conductor y que veamos el salto, un salto, veamos el rayo cuando se ioniza el aire. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente tenemos que conectar y, como decía, lo que tenemos que hacer es ir a hacer pasar el conductor por las cocinas y vemos cómo efectivamente aparece un rayo entre estas dos puntas. Podríamos cambiar este conductor que tenemos aquí por la bombilla que tenemos aquí también unida a una parte metálica y se vería el mismo efecto. Vemos cómo de la bombilla, al ponerlo cerca de las puntas de esta otra punta, saltan unos rayos, también debido a la diferencia de potencial que se ha establecido. Gracias por ver el video.